Buenos días, que Dios te bendiga, yo soy José Ángel, el día de hoy entramos en un nuevo video más para el canal del cual es el canto Eres Todopoderoso de Danilo Montero este video es a platición de nuestro hermano Juanjo Nieto, al cual le mandamos un saludo hasta Argentina antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal active la campanita de notificaciones, le des like, lo compartas los tonos que estamos en este canto son un sí, que se encuentra en la cuarta cuerda, traste número 7 un Sol, que se encuentra en la cuarta cuerda, traste número 3 un Re, que se encuentra en la tercera cuerda, traste número 5 un La, que se encuentra en la cuarta cuerda, traste número 5 un Do Sostenido, que se encuentra en la tercera cuerda, traste número 4 aparte de este Do Sostenido, podemos usar el Do Sostenido, que se encuentra en la cuarta cuerda, traste número 9 en este video yo usé los Do Sostenido, pero ustedes pueden usar el que a ustedes se les acomode mejor o que se les haga más fácil y por último usamos un mi que se encuentra en la tercera cuerda traste número 7 así que sin nada más que decir vamos con el vídeo la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres mi Señor y por siempre me alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre me alabaré tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú tú eres todo poderoso tú eres todo poderoso ¡Suscríbete!